Bueno, pues tenemos que enfrentarnos para que debemos recibir la ayuda de esta gente. Vale, aquí empieza lo fuerte. Vamos a intentar subir algo de nivel antes de llegar al malo. Si nos deja el pescado este amorfo. Y el cangrejo. Ojo el cangrejo. Vamos a intentar subir algo de nivel antes de llegar al malo, tío. Karen, por favor. Equípate. Que pasa nos vamos a gastar los dineros. Me falta el traje, pero no he llegado para más. Es tan duro, eh. Vale, bien. Hay otro por ahí arriba. Vamos a cargar. No han hecho nada, tío. No han hecho nada, tío. A ver, pop, tío. Es muy negado. Despierta. Vale. Karen me parece que tenía algo en un tiene poderes de magia de curar, ¿verdad? La gotita. No se acaban los tres. No se acaban los tres. No se acaban conmigo. Eso es, hostia. No se acaban. 真的. No se acaban. No se acaban los tres. No se acaban mis. que la mía, que me lo voy a tomar ahora vamos allá las erizas de éstos que viene que viene que viene ah, le he dado, tío, le he dado muerta al pollo, muerta al pollo bien, en el 17 pop 159 de vida ya no, tío el látigo ah, ah, vamos ah, vamos la excepción de los amigos guau no sé qué camino era por este ya me equivoco confusión joder Se lo da tiempo A ver Bueno, voy al principio Un chocolate Oh, pues un chocolate sí que no se va bien ¡Ojo! No me... Salve los cristales Perdón La roca Ah, se ha movido Ah, se ha movido Ya que no estaba bien Vale A nivel 17 Hostia, ha hecho el rayo Ah El pollo este Ataca, Toño Que no puede cagar Ese cofre está vivo Vale 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 A los tres Hostia, ah, vale Diga, a mi no me cura al final Vale, aquí está El minicote Aquí hace daño Rayo Me empieza bien, eh Ah, no es la serpiente esta asquerosa Es verdad Me lo voy a dar a A Pop No, no es la serpiente No es la que la hacía daño No es la que la hacía daño Vamos, que si empieza así ¿A ver en qué momento le podemos hacer un análisis? ¡Venga, dama, tío! ¿Qué es esta mierda? No, pero no lo he leído. Claro el nombre. Nada, lo menos es. ¡Magia, magia! Ese sí. Vale, tengo magia, nada. Tengo puntos mágicos. Le doy una nuecesita. Está fuera de rango. Ahora. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Bueno, ha hecho pequeño, tío. Vale, vamos. ¿El ajo? A ver... ¿La ya me decina de esa locura? Vale, sí. Ahora no tenemos caramelos, pero no es un chocolate, sofre caliente a la pop, lo guardamos, ahí viene la cabeza. Me van a quedar dos puntos mágicos, solo lo vamos a poder hacer, me parece que las sierras estas. Y ya nos agotamos la magia. No sabe como ataca a este bicho ahora. Va tío, ha cambiado mucho la pose. No tengo más nueces. Es una cosa de... De darle golpes, eh. Es un combate de espadas, arco y hacha. Me ha quedado porque cambia un montón de... Eso es. Venga tío, dejadme coger el personaje, coño. No, tío. Karen, 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 Karen. No. ¡ own, Karen! No se va a matar a él. No se va a matar, a él. No, no se va a matar a él. No. No se va a matar a él. Tal vez que se va a matar a él. No, tío Jodido, enemigo Claro, he dado dinero para comprar una puta nuev Odio, tío, odio cuando le dices que hagan una cosa y no acaban de hacerla Si le das una orden... ¡Hala, coño! La verdad que este combate con otros jugadores sería mucho más fácil Y con la máquina es bastante más complicado Porque te libera mucho el movimiento Me va a dar un ataque mágico ¿Qué es el que tienes que hacer? No lo mata, me mata el chaval, tío. Deja de hacer pequeño, coño. Vamos a sacar esta. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Me ha hecho pequeño. Vale. ¡Hala, tío! No hay más. ¿Qué dices, tío? No me ha tocado. No hay más. 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 Estoy sufrimiento ya. Ya nada. Bueno, vamos allá con el segundo combate con este enemigo. Esa res aprende y esta vez no se nos puede escapar. El pequeño puede hacer magia. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso está bien! Este mensaje se había cargado ya. ¡Vamos allá! 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 Aplacido de fuego. El desierto de Cáscara. Me nos da el tambor ya. Se queda aquí el aumento. La espada. La espada. La jabalina. Y el boomerang. Vamos. Pues. Déjame hombre. Voy a echarme una cestecilla. Lo vamos a dejar aquí. Justo grabando en Matango. Acostándonos. Y. Recuperando esas fuerzas de ese combate. Que hemos tenido que repetir. Y bueno. Pues el próximo destino será el desierto de Cáscara. Con el palacio de fuego. Y sal a la mando que nos estará esperando. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os hayáis darle like y suscribiros. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.